Bueno, primero, muy buenos días, muy buenos días a todos. Quisiera lo primero agradecer a Pablo, a Jorge, a Manuel, a todos los que habéis preparado esto, que me hayáis invitado a estas jornadas, ¿no? Esta jornada, primera jornada de comunicación clínica, ¿no?, que me parece fundamental. Que hay una de las preguntas que se harán ustedes, especialmente, pues, a lo mejor los que no son de la casa, o, bueno, están ahí los tutores y tal, es decir, es que ¿qué hace un señor de humanidades en medio de, pues, fisioterapeutas, algunos en potencia, algunos en potencia lejana, pero en potencia, en medio de médicos, de psicólogos, en medio de, pues, de hombres de ciencia, ¿verdad? ¿Qué hace aquí un humanista ahí en medio? Bueno, pues, precisamente, ¿por qué es eso? Porque somos hombres y después de ciencia. Y porque, además, en esta casa, pues, las humanidades, bien lo saben los alumnos, pues, están, ¿verdad?, están metidas en todos los cursos de la carrera, cosa que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque es importante que toda institución deje claro, deje claro qué valores tiene detrás. Es importante saber qué valores nos mueven, qué fundamento tenemos, qué es lo que nos motiva. Eso es importante. Esto de la asepsia lo comentaré más adelante. Cuando uno es muy aséptico, al final termina siendo esclavo del valor dominante. Y por eso es bueno que comencemos estas jornadas, que nos pongamos un poco, pues, en tesitura de quiénes somos, de qué hacemos acá, en esta universidad, qué es lo que nos empuja, por qué nos hemos embarcado en esta empresa de educación, que me parece que es algo fantástico. Por ello, me gustaría como unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas pinceladas desde esto de la emisión. Hace unos días, en este mismo auditorio, me tocaba presentar a mí, en las jornadas que se hacen de Santo Tomás, ante todos los profesores, ante todo el personal de Administración y Servicios, me tocaba presentar una cosa bastante parecida. Y yo les hacía una pregunta. Para entender qué era esto de la universidad, yo les decía, ¿a ustedes qué es lo que les parece que es lo más importante para aprender? ¿Qué les gustaría, verdad, los que somos mayores y tenemos ya chicos e hijos y tal, qué es lo que te gustaría a ti que tu hijo aprendiese, a vosotros alumnos? ¿Qué es lo que en el fondo a mí me gustaría aprender? ¿Verdad? Y nos planteábamos esta pregunta. Claro, nos venían muchas respuestas, algunas técnicas, pero las respuestas más profundas no eran del calado, ¿verdad?, del aparato locomotor, del visceral, del neurológico, ¿verdad? No eran de ese calado. Eran como de otro calado distinto. Yo pienso en mis hijos y digo, ¿a mí qué me gustaría que aprendiesen mis hijos? Pues me gustaría que aprendieran otras cosas. Me gustaría que fueran los mejores técnicamente. Me gustaría que les hagan estudiar mucho y que sepan muchas habilidades, que tengan muchas habilidades. Pero me gustaría que descubrieran que la vida tiene sus complejidades, pero es más sencilla de lo que parece si uno tiene claras algunas cosas. Me gustaría que tuviera claro que siempre es mejor amar que odiar. Me gustaría que tuviera claro que siempre es preferible ser generoso y apostar por el otro que estar con temor. Me gustaría que tuvieran claro que la paz está por encima de la guerra, que las ideas no se meten ganando, no se meten por testimonio. Me gustaría, no sé, esas pequeñas cosas, que es posible un amor en la vida y que es posible hacer las cosas bien y que tienes que tener criterio. Y que a veces en la vida te toca pelear con las cosas y si no lo tienes claro, pues ahí es donde se cocina, donde se ve la grandeza del hombre o a veces la miseria del hombre. Esas cosillas me gustaría que tuvieran claras, pero además quisiera también que fueran muy buenos técnicamente. Me gustaría que estudiaran mucho, que les hicieran estudiar mucho, quizás más de lo que ahora les hacemos estudiar, no sé, pero me gustaría que estudiaran mucho. No sé, preguntas de otro calado. Pues bien, todo eso, todo eso que para mí es lo más importante, todo eso, esa mezcla de cosas, ¿verdad? Esa mezcla de técnica, de que la vida tiene sentido, de que se puede transitar haciendo el bien, de que no todo vale, de que razón y fe, esta mezcla de todo esto, yo creo que es lo que nos hace especiales en esta universidad. Y en el fondo ese es el kit de nuestra misión. ¿Por qué estamos acá? Es porque creemos en esto. Y yo creo que esto es lo que nos hace mejores. Y esto, queridos tutores, es lo que quisiéramos sembrar en cada uno de los chicos, lo cual no es fácil porque implica que primero lo tengamos nosotros sembrado. Sin embargo, los de Humanidades siempre tendemos a muchos rollos patateros de estos. Entonces, sin embargo, no quiero yo tampoco extenderme ahí con cuestiones filosóficas y me gustaría que pudiera poder expresaros esto de la misión en una serie de pinceladas. Para ello voy a utilizar cuatro diapos de no y cuatro diapos de sí. Entonces, las podéis contar y entonces ya sabéis lo que me falta para terminar, ¿verdad? Como si fuera una margarita. Esta diapo la encontré en una página de unos navarros, que son así como medio brutos, que tiraban de la margarita. Bien, si hago un navarro con todas mis disculpas. Siempre hago uno que se me cuela, me explico que tuve alguno ahí en clase, que es que vamos. Bien, bien, sigamos. Entonces, cuatro diapos de sí, cuatro diapos de no. ¿Cómo lo hacemos? Unas pequeñas pinceladas. Primera cuestión. Hay que tener la cuota al día. Claro que hay que tener la cuota al día. Que se lo pregunten a sus padres, ¿verdad? Y lo que cuesta. Pero, ¿saben? Miren, esto no se puede comprar. Lo siente, pero no se puede comprar. ¿Saben por qué no se puede comprar? Porque esto de ser fisioterapeuta, pues, todavía no lo han puesto los del corte inglés en ninguna góndola. O sea, todavía no tienen un piso que diga ahí profesiones. Y tú compres ahí el ser fisioterapeuta. No, no está. No está. Es otra cuestión. No es un producto. No es un producto que yo pueda venir y adquirir. Por lo tanto, si no es un producto, no basta con, aunque tengan que tener la cuota al día, no basta con pagar. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Buscar la verdad. Buscar la verdad no es una cuestión de pasar el tiempo, ni siquiera una cuestión de rendir X exámenes y hacerle creer al profesor que sabes o al tutor que sabes o tal. Es mucho más, ¿no? Esto no es. Esta no. Esta no. Esto no es la universidad. O por lo menos no queremos que sea, ¿no? Tenemos que exigir. Claro que tenemos que exigir. Y exigir que tengamos los mejores medios, que para eso también lo pagamos. Claro que hay que exigirlo. Pero sobre todo hay que exigir que nos hagan estudiar mucho. Y que tengamos buenos profesores. Y que tengamos tutores excelentes. Y hay que exigir que de aquí salgamos bien formados. Y luego hay que poner la parte de uno. ¿Por qué? Bien. Esto no. No se vende. No es un producto. Se ha quedado en cuestión. Con todo mi respeto a la autoescuela. Pensad que aquí en la universidad tenemos una autoescuela. No sé cómo está eso. Hay una autoescuela. Y entonces, claro, yo dije, oye, pues, a veces creemos que esto es como una autoescuela. Entonces, metemos el coche adentro. Bueno, algunos vienen con el coche y casi lo meten adentro. Pero bueno. Pues miren, esto tampoco es una autoescuela. Nos tienen que enseñar a conducir. Claro que nos tienen que enseñar a conducir. Pero más importante que nos enseñen a conducir es que ¿para qué quiero conducir? ¿Para qué quiero un coche? ¿A dónde voy con el coche? Claro, fisioterapia, claro que tienen que aprender. Claro que tienen que aprender el locomotor, el visceral, el neurológico, y qué sé yo cuántas. Claro que lo tienen que aprender. Y ser los mejores, Manuel, que luego es que va uno. De hecho, yo pienso que habría que aprobarles a partir de ocho. Por lo menos. Claro, porque resulta por lo menos que de diez solo sean dos, dos cosillas las que no saben. Imagínate que tú vas allá al fisio y justo te toca los dos músculos que no saben. Habría que, a partir de ocho, perdón, ¿no? Yo para el próximo año lo planteo así en mis clases. A partir de ocho. ¿Por qué? Porque es importante la técnica, muy importante. Pero sobre todo es importante el saber el para qué, el que hay detrás. ¿Quién tengo yo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué criterio voy a seguir? ¿Por ende? Tampoco. Tampoco me vale. Vamos a la siguiente. Ya en dos, no es solo técnica, tal. ¿Quién se comería unos churritos a estas horas, unos churritos a estas horas de la mañana que hemos desayuno hace rato? ¿Quién se comería con un chocolatito, un cafecito? ¿No? ¿Qué? Fisioterapia. El arte de hacer y sacar churros. ¿Ustedes saben cómo se hacen los churros? ¿Saben cómo se hacen los churros? ¿No? Yo les digo, yo que soy gordito y esas cosas, pues esas cosas ya vienen de tradición en hacer churros en mi casa, ¿verdad? Aparte de Madrid, aquí, ¿verdad? Una parte de harina, una parte de agua. Se pone el agua, aprendanlo, que esto es facilísimo y quedan fantásticos frente a su novia, frente a su madre, un domingo, todas esas cosas. ¿Verdad? Entonces, una parte de harina, una parte de agua. Se agarra el agua, la misma parte, ¿verdad? La pones a calentar, cuando hierve, está hirviendo, agarras ese agua y la echas encima de la harina para que se escalde, porque hay que escaldar. Nada, lo metes en una cosa que se llama churrera, que le das a ir el pecharro y al aceite. Al aceite y a... Y miren, ¿saben? Todos los churros, cada uno sale de una manera distinta. Uno sale más torcido, uno sale más derecho. Pero al final, los churros son churros, son todos iguales, como churros. Más grande la sartén, más churros. Más grande la churrera, más churros salen. Pues miren, fisioterapia tampoco es eso. Pero fíjense, la vida real te dice, ah, mira, es que ustedes, los de humanidades, viven en una nube de... Le ponen el adjetivo que quieran. Porque miren, la vida real, la vida real les dice que, ¿verdad? Que esto es una fábrica de churros, hay que sacar. Es que esto no lo tenía que decir, Manuel, perdón. Pero eso de los... Hay modelos, ¿verdad? Ahora nos hablan de modelos y las... Y las... No sé, bueno, ya estoy metiendo la pata. ¿Verdad? Y tenemos que ser como churros, diez minutos por paciente. Va, estas no, mira, no llegamos. Métele y te enchufan ahí, la pican a esa y no sé cómo hacen, que te ponen los parches esos y ya con eso los... No, como churros. O en la universidad. Te vienen y dicen, ay, profe, cómo me va a suspender ética, ¿verdad? Que es ya la última carga, que es la que me queda y no sé qué. Como churros. No, oiga, esto no es una fábrica de churros. No es una fábrica de churros. Porque además, ninguno somos iguales. Y en esencia, es decir, esto hay que modificarlo. Esto no es fácil, hay que tener mucho criterio, porque luego la vida real es real. Es real. Y luego hay que cerrar la cuenta de resultados. Pero miren, la vida no es la cuenta de resultados. ¿Verdad? Y esto es bueno que nos lo recordemos. Recordar, recordar significa volver a pasar por el cordis, por el, de ahí sale la palabra cardíaco, ¿verdad? Por el corazón. Es bueno de tanto en cuanto recordarnos los ideales, los valores. Porque, ¿verdad? Los tutores, los que llevamos ya más vida, ¿verdad? Pues, luego la vida, chicos, no es tan fácil. Y la vida nos va, como va puleando. Y se nos olvida a los primeros, a veces a los mayores. Por eso esta tarea, miren, la universidad es el ayuntamiento, decían los clásicos, es el ayuntamiento de profesores y alumnos. Por eso los alumnos nos tenéis que recordar esos ideales y nosotros los tenemos que llevar a la práctica y devolveroslos. Es decir, pero esto no es una fábrica de churros, por muy ricos que estén y por mucho que nos apeteciera tomarnos unos churros a la pañada. No, esta no. Bueno, sigamos nomás. ¿Saben quién es este? ¿Saben quién es este? Un día yo fui, aquí tenemos un, hay una cosa que llaman el túnel. Es una cosa que tienen ahí unos señores, hay hombres de ciencia. Y entonces entras y de repente te encuentras con un tremendo muñeco que es de tamaño baño, o sea, una cosa así, ¿verdad? Donde le hacen todo tipo de guarrerías y experimentos y de masajes y qué sé yo. Bueno, en el quirófano ahí que tenemos. Bien, pues miren, esto tampoco es un quirófano. En la universidad no somos asépticos. Tenemos muchos gérmenes, alguno patógeno, pero no somos asépticos. En realidad, en la educación y en realidad en ninguna empresa no existe la asepsia, os lo decía al inicio. No existe la asepsia antropológica. Que nosotros, mira, esto es como se parece a veces las cenas de Navidad. Aquí no se habla ni de política ni de religión. Mira, pues aquí sí. O en las de empresa, ¿verdad? A ver si evitamos hablar de ciertos... No, no, aquí sí. ¿Por qué? Porque hay que dejar claro quiénes somos. Y eso a veces molesta. Claro que molesta. Los de humanidades somos especialmente molestos en estos temas, ¿no? Pero hay que decirlo. Hemos guardado un minuto de silencio al inicio de esto. Murieron tantos como los del avión. Igualmente respetables. Pero no guardamos un minuto de silencio en ningún partido de fútbol. No guardamos. Porque la vida no vale lo mismo. No vale lo mismo. Si te vas a Alemania o si eres de Francia o si eres de España o si eres un queñata cualquiera. a pesar de que fueras universitario. Nosotros no somos asépticos. Una universidad no puede ser aséptica. Tiene que decir las cosas y tiene que tener claro qué modelo de hombre, qué valores. Y esto es lo más importante que le podemos transmitir a nuestros alumnos. Bien, esto tampoco, por supuesto. Y menos ese muñeco. Mira, ni somos un quirófano ni somos muñecos. Menos como ese. ¿Verdad? Vamos ahora con los SIS. Me quedan cuatro. Cuatro no más. Sí. ¿Cómo me imagino yo esto de la misión de la universidad y esta tarea del educador, del tutor? Yo me lo imagino más como esto de los alfareros. ¿Alguna vez han hecho algún cachorro de arcilla? Junto a mi pueblo, yo soy de Aragón, en mi pueblo hay una en Muel donde hacen arcilla. Y yo cada vez que vamos allá, si tengo la oportunidad, hacen muchos talleres. Suelo ir con los peques. Es fantástico. Yo creo que esto de la fisioterapia, del ser fisioterapeuta, tiene mucho más que ver con la artesanía. Esto es una artesanía. Yo no sé cómo se las ingenian, pero ya digo, esto es de ignorancia no más. No sé cómo se las ingenian las empresas estas online que enseñan fisioterapia online. A lo mejor yo me apunto a una de esas. Pero, ¿verdad? Supongo que lo harán bien. ¿Verdad? No me quiero meter con ninguna, claro. Pero yo entiendo que esto es un arte. ¿Verdad? Por eso la tarea de los tutores es fundamental. Porque ustedes ya están metidos ahí en el barro, en la cuestión, ahí en la línea. Y es un arte que hay que acompañar. Entonces, ¿verdad? Como las manos, como varias manos, y le tienes que enseñar y le tienes que decir, oye, pues esto va así, hay que aportar acá. Y tiene una técnica, claro que tiene una técnica, pero es un arte. Y es un arte de sensibilidad. Para esto hacen falta dos cosas. Para esto hacen falta dos cosas. Tutores, profesores que estén muy capacitados, que lleven muchas horas de vuelo y que se lo crean. Claro. Y alumnos que se dejen guiar, que se dejen llevar la mano. Porque claro, si yo voy ahí ya, ¿verdad? Maestrillo, ¿verdad? Si meto el dedo, no se va a hacer más grande. Quizás ya un agujero o se te salga ahí una cosa medio rara, ¿no? A lo mejor te salga algo postmoderno. No, pero... Es un arte, un arte. Yo creo que esto no lo deberíamos de perder. Aprovechando que somos una profesión, no sois una profesión pues más bien nueva, ¿verdad? Esto no hay que perderlo. Miren, esto es el valor diferencial. Tú vas al médico ahora. Me perdonan al médico, ¿verdad? Y se pegan más tiempo rellenando la planilla de protocolo del ordenador que mirándote. Más aún. Te dicen, ¿y a usted le doy tal? Y tú le dices, sí. ¿Y a usted le doy tal? Y tiene los dos pies, sí. Y vas con un solo pie, pero no importa. Porque mira el ordenador, pareciera que es más importante. A ver si no nos pasa esto, que lo nuestro es artesanía. Es que lo nuestro son de las pocas profesiones donde el valor humano vale, donde nuestras manos valen. O sea, me parece algo fabuloso. Es decir, curamos con las manos, curamos con nuestra sensibilidad, poniendo todo nuestro ser en ello. Hay que transmitir esto y les tenemos que enseñar a ellos. Y no nos tenemos que dejar arrollar por esto de que no hay tiempo. Bueno, pues habrá que cambiarlo. Habrá que cambiarlo como sea. Habrá que mejorarlo. O habrá que minimizarlo, por lo menos. Una artesanía. Esto sí. Esto sí es. 100% VFV, 100% universidad. Pensaba también, hay otro tipo de artesanos, son los agricultores. Es otro tipo de artesanía, ¿no? El agricultor que cuida, que se desvela por la tierra, que madruga, que pasa frío, que sufre con la tierra, que siembra, pero que la semilla no es de él. ¿Verdad? A nosotros nos pasa un poco lo mismo con respecto a nuestros alumnos. ¿Verdad, tutores? ¿Verdad, profesores? Nosotros sembramos, como buenamente podemos, ¿verdad? Pero la semilla no es nuestra. No es nuestra. ¿Y saben cuál es la diferencia? Quizá con el artesano. Que además, yo no hago crecer esa semilla. Yo la empujo. Pero tiene que ser la semilla quien crezca. No vale decir, uy, es que tuve muy malos profesores. Uy, es que no es en la universidad. No, 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 no. Hay un compromiso de ustedes. A mí me toca, pero a ustedes les toca el esfuerzo, el estudio, el captar la cuestión. A los de primero, a los de segundo, a los que estéis comenzando, aprovechadlo. Esto hay que aprovecharlo. No solo por la pasta que vale. Hay que aprovecharlo. Porque es que esto es una oportunidad. Y somos privilegiados. Somos privilegiados. Y de alguna forma, se nos genera una deuda con nuestro mundo. Es decir, nosotros que hemos tenido esta oportunidad, habrá que cambiar esto, ¿no? 100% UFV, 100% universidad. Esta foto, los que me han tenido en clase, me han padecido en clase, siempre se la pongo. Precisamente porque esto es un privilegio, nos debemos a este mundo. Este mundo que le falta tanta luz. He tenido que agarrar con el Photoshop, ese invento que han hecho hoy, ¿verdad? Y subir el brillo. Porque si no es que no se veían, digo, a lo mejor entonces no se va. Porque la pobre África no tiene una triste luz. Ahí tiene un cachito ahí abajo, ¿verdad? Digo, para que se vea que hay más. Hay una obligación para cambiar el mundo. Pero si pudiéramos abrir nuestra España, y empezar a abrir, ¿verdad?, por barrios y tal, hay una obligación de cambiar, de mejorar el mundo. Y nosotros estamos en deuda con ello, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y una última, 100% universidad, una última. La universidad es para que nos abra, para que nos abra las cabezas. Para que nos abra las cabezas a la vida, para que nos abra las cabezas al infinito, para que nos haga descubrir que el hombre es más allá que sus cuitas diarias, para que nos abra la cabeza que es posible descubrir un más allá, una trascendencia. Esto es fundamental. Si me quedo a ras de suelo, mi mirada es solo a ras de suelo. Si soy capaz de elevarme, si soy capaz de... Todo también se relativiza. Yo creo que esto es... Y la vida muchas veces nos tiende a encerrarnos en nuestro chiringuito. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la universidad, que tenemos que hacer tutores, profesores, es abrir ventanas. Es cuestionar. Es ensanchar la razón. Es no quedarnos con recetas. Ni cientismos, ni fideísmos. Hay que cuestionarse todo. Pero hay que buscar esa verdad. Y yo creo que esto sí que es 100% universidad. Miren, San Juan de Dios... Aquí, ahora, claro, como lo llamamos San, pues ya lo ponemos de santo, pero fue este tío. Fue un vividor también. Vendió. Tenía hasta un comercio de venta ambulante de libros y puso una tienda en Portugal. Pero, ¿saben? Tenía algunas cosas claras. Es decir, antes de convertirse, porque este tipo fue un... Fue un gran señor. Tenía unas cosas claras. Y una de ellas fue la generosidad. Fue lo que le movió. Y un tipo fue generoso. Muy generoso. Y después, cuando se convirtió, todavía más. Porque encima, a su generosidad, que ya le venía como innata o de pequeño, encima ahora tenía una razón. Y él, es decir, al final, de hecho, terminó su vida, terminó su vida... ¿Saben que se murió de una pulmonía? Porque quiso salvar a uno que se había tirado ahí al río. Esto es gente de los andaluces que hacen estas locuras. Y se tiró al río ahí y se pegó una pasmada y se murió de... ¿Hay algún andaluz también por aquí? Qué mala suerte que tengo. A ver, y... Pues, este buen hombre, es decir, este buen hombre tenía una cosa clara. Y, de hecho, hay una estatua ahí, una en Portugal, ¿verdad? Porque era portugués, luego murió aquí, pero era portugués. Y que decía, miren, todo pasa. Todo pasa. Dice, solo las obras buenas permanecen. Pues, ojalá que estas jornadas clínicas sean una obra buena, ojalá que lo sepamos hacer, que seamos buenos alfareros, buenos sembradores, y ustedes, pues, le saquen mucho provecho y mucho jugado a esto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.